Debido a las fuertes lluvias, este fin de semana en Río Bamba, varios sectores de la urbe resistieron inundaciones, dejando a su paso pérdidas materiales, entre uno de ellos el más fuerte en las viviendas del sector Liberación Popular, donde se derribó un muro de contención. Si hay afectaciones de infraestructura, han habido inundaciones. Es la tercera ocasión que sucede en estos casos en la misma vivienda, pero esta vez fue aún más fuerte. Ya que el muro de contención destruyó a vehículos y parte del inmueble, donde funcionaba una clínica particular. Esto ya ocurre por tercera vez en este inmueble, y como usted verá, las pérdidas en esta ocasión son cuantiosas. El propietario de la clínica menciona que estaría valorado en 10 mil dólares las pérdidas tanto en equipos como en medicinas, ya que la fuerte corriente de lluvia llevó todo a su paso. Por esta ocasión las lluvias cobraron pérdidas materiales, vecinos y moradores del sector atemorizados, ya que podría suceder con pérdidas humanas. La ciudadanía hace un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto y no volver a sufrir hechos dolorosos como estos.